Pasar hambre, deje de pasar trabajo, para que nuestro pueblo no se siga muriendo de hambre y hurgando en la basura para poderse mantener. Nuestro objetivo es que se respeten las instituciones. Por eso salimos a la calle y no podemos perder ese norte. Y por eso murieron y han muerto miles de venezolanos, unos por hambre, otros por falta de medicina y otros porque el régimen los ha asesinado. Con la gran represión que han habido en nuestras calles en las últimas manifestaciones. Todo ese esfuerzo que nosotros hemos hecho hasta ahora no puede ser en vano. Debemos continuar en las calles. Sí, si nos llaman a elecciones regionales, sí, no podemos perder el norte porque la única arma que nosotros tenemos es el voto y es la calle. Es la calle y es el voto. Tenemos que resistir. Votar es una manera de resistir. Estar en la calle es otra manera de resistir. Imagínense, si no nos inscribimos, Nicolás Maduro sí se va a inscribir y va a ganar las 23 gobernaciones fraudulentamente. Y todos los consejos legislativos no podemos darle más poder. Mientras que la constitución no los permita, nosotros debemos enfrentar este régimen democráticamente. Gracias.